Gracias chicos, ahí me guardan por favor que se mira espectacular. Nuevamente en este segmento, gracias a Pozuelo, seguimos conociendo esas familias que nos encantan, nos inspiran. Diferentes tipos de familia hoy en día encontramos en nuestra sociedad, pero todas especiales. Y por eso Pozuelo quiso reconocerlas y escogió a cinco de ellas. Ya conocimos dos, hoy en una entrega más estaremos conociendo un poco más de la familia Ruano-Caal, conformada por papá, mamá y dos niños preciosos. Tuvieron que pasar una etapa muy difícil este año, después de un mes más o menos de que haya nacido su más chiquitito, pero como una familia linda y muy unida, supieron salir adelante. Nos cuentan su historia, nos dan su testimonio y conocemos un poco más de quiénes son ellos y cómo reciben la noticia de que ahora, gracias a Pozuelo, se van a la playa todo pagado. Conozcamos entonces a la familia Ruano-Caal. Hola, nosotros somos la familia Ruano-Caal y le damos la cordial bienvenida a nuestra casa. Hola. 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 Mi nombre es Bayron Ruano, mi familia está compuesta por dos niños, mi esposa y yo, mi niño de dos años y cinco meses. Y el otro que tiene recientemente acaba de cumplir cuatro meses. Mi nombre es Marisol Caal, tengo 32 años de edad, mi familia es chiquita, somos un matrimonio de tres años de casados con mi esposo, de conocernos ya son más, ¿verdad? Dos, siete años, pero estamos aprendiendo a ser papás y pidiéndole a Dios que nos permita darle el tiempo, la dedicación y el espacio que nuestros hijos necesitan. Y benditos gracias a Dios, pues podríamos catalogar que hasta ahorita la tarea la estamos haciendo bien. Con mi familia solemos hacer los fines de semana un desayuno en conjunto, trato de apoyarle yo con los niños porque es una tarea muy difícil, mientras que ella se dedica a cocinar los alimentos. También cuando hay oportunidad salimos a dar un paseo, ya sea en el campo o algún lugar recreativo para que también puedan tener diversión y puedan distraerse de todos los días. Por la tarde a veces visitamos a mis papás que están cerca de mi casa, visitamos a los abuelos de mis hijos y pues en la noche decidimos cenar acá nuevamente en conjunto, en familia, para mantener esa vibra de familiarización con los bebés y con mi esposa. La historia con Derek empezó, bueno de hecho Derek el parto fue normal, pero empezó a suscitarse el problema a los 15 días, que Derek empezó a presentar mucha náusea. Después de tantos análisis, exámenes y un sinfín de laboratorios al que él estuvo sometido, pues detectaron que lo que tenía él era estenosis del píloro, una enfermedad que es la tapadrita del estómago, el que llega a inflamarse evitando el paso de la leche a los bebés. Entonces por eso era que él tenía ese tipo de situaciones y fue sometido a una cirugía. Yo solo veía cómo salían los médicos y esperando que alguien me llevara una sonrisa y me dijeran, mire ya, todo está bien. Y bendito, gracias a Dios, así fue. Bueno, lo que yo deseo para mis hijos es primero que sean profesionales, que no se sumerjan en malos caminos, que tengan una familia del igual que nosotros de unida, que triunfen en la vida y que sepan tener sus metas fijas para poder alcanzarlas. Esta es mi familia y estoy muy feliz de tenerla y orgullosa de la familia que tengo. Qué lindo, conocimos un poco más de la familia Ruano Caal. Brenda, te mando un abrazo y gracias por compartir con nosotros esa linda experiencia realmente, porque así es como la tenemos que ver ahora, porque los unió aún más como familia. Y qué lindo tener seres tan cerca que nos ayudan a crecer como personas. De eso se trata la vida y de eso se trata la familia y por eso Pozuelo los está reconociendo. Vuelta de página, nos vamos ahora con María René, tiene más en Viva la Mañana. Gracias, Anitza. Tenemos que ir en directo a conocer imágenes de tribunales. Vamos a conocer entonces lo que está ocurriendo allí. Sabemos que es la tercera jornada de esta primera audiencia en contra de Roxana Valdetti. Ayer el juez La Liga ha proceso y nuestros corresponsales de Noticiero Guatevisiones ya están presentes en el lugar, lanzándonos estas imágenes y también contándonos lo que está sucediendo. Nos vamos a lanzar entonces con nuestra compañera Verónica, que está allá presente. Verónica, muy buenos días. Cuéntanos entonces cuándo podemos esperar que inicie esta audiencia y cuál es el ambiente que se vive ahora. Entiendo que Roxana Valdetti está rodeada este día por más guardias de seguridad que ayer. Cuéntanos un poquito acerca de esto, por favor. Buenos días, Verónica. Bueno, al parecer estamos teniendo algún problema técnico, un problema de audio, pero sí, eso es lo que se tiene entendido, que Roxana Valdetti ya está en ese juzgado. Están esperando que ingrese el juez que dará a conocer su destino. Hoy entonces se va a definir a dónde podría ser enviada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y también los medios reportando de que hay mucha más seguridad, vigilando a la ex vicepresidenta. Verónica, ya está lista entonces con más detalles. Verónica, muy buenos días. El ambiente que se vive en esta tercera jornada en este proceso. Cuéntanos, por favor. María René, como tú bien decías, es la tercera jornada en la audiencia de primera declaración contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y ahora es indicada por tres delitos. Cohecho pasivo, casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita. Pues aún la audiencia no ha iniciado, donde se va a definir exactamente si ella gozará de alguna medida sustitutiva o bien permanecerá en prisión preventiva. También hay que resaltar, pues que en la sala, al igual que en los días anteriores, pues se ha vivido una alta seguridad. Hasta el momento, pues hay 35 guardias del sistema penitenciario y se contabilizan 15 agentes a los motines, haciendo un resultado de 50 agentes. Misma situación que se dio ayer. Y hay que resaltar que a la salida, pues, del director de tribunales de ayer hubo un conflicto debido siempre al contingente, pues, que se ha manejado en este caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que ha sido custodiada y cuidada no solo por agentes antipotines, sistema penitenciario, incluso de acá del organismo judicial, más que todo, cuidando las estradas y salidas. Y, pues, varios vehículos también acompañan a la vicepresidenta en su movilización de Matamoros a Torre de Tribunales. Nos vamos a estar enlazando contigo. De acuerdo a lo que dicen analistas, tú nos podrías decir, si todavía te tenemos en la línea, ¿qué opinan analistas o con quienes tú has platicado? ¿Podría ser que la ex vicepresidente reciba alguna medida sustitutiva? Pues, mira, la mayoría, o digamos, en este caso, no he tenido la oportunidad de platicar con analistas, sin embargo, sí con algunos de los fiscales, y existen dos causales para que se pueda otorgar la medida sustitutiva. Una de ellas es que no haya peligro de fuga, y la siguiente es que no haya obstrucción a la averiguación de la verdad. En este caso, podría existir la segunda, que es obstrucción a la averiguación de la verdad por el cargo que ella ocupó y por la evidente protección que aún ella mantiene. Entonces, en este sentido, pues, podría ser poco probable que se le otorgue una medida sustitutiva. Verónica, muchísimas gracias, entonces, por aclararnos eso, y nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Con cuidado, por favor, porque sabemos que el ambiente puede tornarse tenso esta mañana. En vivo, entonces, con imágenes desde la Torre de Tribunales. En unos minutos comenzará esta tercera jornada, en el proceso que se sigue contra Roxana Valdetti, ya ligada al caso La Línea. Vamos a seguir con más en Viva la Mañana y pasamos con Krista en estos momentos. Gracias, María René. Vamos a cambiar un poco el rumbo de la información aquí en Viva la Mañana y hablar de cuestiones importantes. Prepárense todos los empresarios y todos los emprendedores, porque tenemos una invitación que hacerles y una exhortación a querer seguir motivados en lo que están haciendo en sus empresas, en sus trabajos, y para ello me acompañan los hermanos Canawi, Elder y Alexis. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Krista. Qué alegre, la verdad, poder estar aquí con ustedes. Es muy emocionante compartir hoy y a todos los empresarios, pues les tenemos buenas noticias con relación a nuestro evento Training Day 2015. Exactamente, bienvenido también, Elder. Ellos son los hermanos Canawi, nos vienen a contar un poco más acerca de este Training Day 2015. Tienen un nuevo lema, ¿sí? Trascender, hacer que el negocio permanezca en el tiempo. Y sabemos que este evento reúne a muchísimos empresarios y emprendedores que quieren motivarse y quieren seguir aprendiendo, porque de eso se trata, ¿no? Sí, es el tercer año que hacemos este evento, Krista. 1.200 emprendedores nos hemos reunido a ser inspirados, a generar ideas y a ser motivados a seguir en nuestros emprendimientos. Y la idea del Training Day nace porque las encuestas en Guatemala dicen que somos un país muy emprendedor. En Latinoamérica estamos en el puesto número 9 y a nivel mundial en el puesto número 15, con más emprendimiento. Pero las encuestas también dicen, los datos también dicen que hay mucho fracaso. Casi el 98% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años. Entonces, sabiendo esto, quisimos hacer un evento que fuera una aportación para el emprendedor, para el empresario que está día a día tratando de sacar adelante su emprendimiento y por eso nace el Training Day. Y lo curioso de este evento es que también tienen y cuentan con expositores guatemaltecos, porque como bien decía, realmente tenemos muy buenas características y muy buenas estadísticas en nuestro país. Así que es bueno demostrar y decirles, en Guatemala sí se puede, porque hay personas que lo han logrado y ustedes también lo pueden hacer, Hélder. Sí, creo que una de las premisas importantes de este evento es los 10 expositores, son 10 expositores con experiencia en emprendimiento y con experiencia empresarial aquí en Guatemala. Han emprendido, se han desarrollado en los negocios aquí en Guatemala. Entonces, conocen el ambiente laboral, el ambiente de negocios y eso es lo que necesitan los emprendedores, porque muchas veces vienen de afuera y es bueno, siempre no lo descartamos, pero conocer el ambiente en Guatemala, conocer el ambiente de negocios es importante y por eso nosotros los 10 expositores son locales acá en Guatemala. Entre ellos Carla Cofiño, Fritz Thomas, realmente son personas que han sabido marcar un precedente del emprendimiento en Guatemala y bueno, también queremos que nos cuenten a las personas que quizás no conocen que es un Training Day, ¿qué podemos encontrar este día? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué herramientas ofrece el Training Day para que la gente se motive a asistir? El Training Day es un evento de un día, un día completo de entrenamiento, de aprendizaje, de experiencia empresarial. Estamos convocando a más de mil emprendedores, este es el tercer año, como decía Alexis, es el tercer año que lo realizamos y se han llegado alrededor de mil, doscientos, mil, quinientos emprendedores, entre ellos empresarios, gerentes, estudiantes universitarios con ideas de negocio. Entonces, la idea es que usted llegue, si usted tiene una idea de emprendimiento, si usted ya está en el emprendimiento, llegue este día, es el primero de septiembre, a conocer a más personas, a aprender, a llenar su maletín de conocimiento porque necesitamos, necesitamos ese conocimiento cada día. Incluso hasta ese es un buen gancho, ¿no? Cuando estamos tratando de emprender, de hacer nuestras nuevas ideas, conocer a personas que nos puedan dar una mano, eso es también una muy buena oportunidad para hacerlo. Si se van a juntar ahí muchos emprendedores, pues también aprovechar, sacarle el jugo y ver de dónde podemos obtener esa ayuda, ¿verdad? Por último, nada más destacar este día y cómo podemos hacer las personas que estamos interesadas para poder inscribirnos. Bueno, pues el Training Day es un día de capacitación, de inspiración que usted no se puede perder. Visite nuestra página redtrainingday.com, redtrainingday.com, ahí está toda la información del evento y pues, o las redes sociales también, puede buscarnos en las redes sociales. Y pues, una invitación cordial a todos los emprendedores y empresarios y a todos los que nos están viendo, pues, si nos comentan que nos vieron, vamos a tener un trato especial con ustedes. Me encanta la idea, muchísimas gracias chicos por dar esta información tan importante. No deje de aprovechar estas oportunidades que en Guatemala se dan, ya lo sabe, con expositores 100% guatemaltecos que marcan y que nos van a inspirar con sus historias de éxito, como lo han hecho aquí en Guatemala. Gracias chicos, tenemos que continuar con más ahora en Viva la Mañana, los chicos y con momentos mágicos. Momentos mágicos, que nos encantan, momentos dulces y qué mejor que hacerlos acompañados de Bonobón. De Bonobón, por supuesto que sí, ya sabemos que momentos, ya sabemos que momentos mágicos, ah, no te digo, viendo la paja en el ojo ajeno, es un momento mágico que Lorraine se haya dado cuenta que yo no tenía micrófono, pero ahí está, miren qué lindo, qué rico se ve, tenemos gran variedad en Bonobón, pero lo lindo es, como les digo, esos momentos que son únicos e irrepetibles y que gracias a Dios hay una cámara de fotos o de video que nos permite dejar para la posteridad esa gran maravilla. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que las personas en casa deciden enviarnos entonces a nosotros estos momentos que comparten en familia, que comparten en amigos y de esta manera.